Y aquí les tengo las principales teorías de conspiración en la historia de los deportes. Depuesto número 4. A la América le regalan sus títulos. Narrativa hecha por José Ramón Fernández, narrativa hecha por cada uno de sus comparsas, narrativa hecha simplemente por generar envidia y por criticar al más grande. Nació en los 80s, siguió en los 90s, en los 90s que prácticamente no tuvo ningún título. Llegó hasta el 2002, creo que ese título que terminaba con la sequía. Y cada uno de los títulos recientes, por cuestiones arbitrales y polémicas, está manchada con esto. Y la gente dice que la América simplemente cobra a los árbitros. Y que gracias a Cárraga, el dueño del fútbol mexicano, es que la América es campeón. En fin, cada quien sufran con lo que quieran sufrir. En el puesto número 3, el Spygate. El Spygate que se le achaca a los New England Patriots, el Deflategate también. Que son estas teorías de conspiración en las que, otra vez, un equipo ganador, un equipo con el mejor quarterback de la historia, con el mejor head coach de la historia, uno de los mejores, tenían que manchar su legado. Y inventarle alguna serie de acusaciones para decir que por estas razones ganaban los New England Patriots. En el puesto número 2, el retiro de Jordan en 1993. Como saben, acabando la temporada del 93, Michael Jordan se retiró. Firmó un contrato con los White Sox de Chicago para jugar béisbol. Pero se decía que la NBA obligó a retirar a Michael Jordan porque tenía problemas de apuestas. Y había que castigarlo, darle un descanso. Ya todos sabemos la historia. Regresó dos años después para ganar otros tres títulos con los Chicago Bulls. Y en el puesto número 1, otra vez la selección argentina, cedó a los jugadores brasileños en el Mundial de Italia 90. Supuestamente había una sustancia que cedaba y que adormilaba a los jugadores brasileños en este partido octavos de final. Hubo un jugador lesionado argentino, me parece que era Trulio. Llegan las asistencias médicas argentinas. Branco, jugador brasileño, le pide agua. Había agua de color verde, agua de color natural. Se les da la de color verde al jugador brasileño. Y se siente adormecido, se siente apendejado. Y supuestamente esta fue una de las razones por las que Argentina ganó ese partido y a la postre llegó a la final. En fin, cada quien puede creer lo que quiera. Si tanto creen en temas de conspiración y tanto les afecta, dejen de seguir el deporte. Porque si tan vendido está, entonces, ¿para qué seguirlo? En fin, cada quien, ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Qué opinan? Los leo, los escucho. Bye, bye.